Gracias por ver el video. 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 Es verdad que nosotros como sociedades científicas tenemos que interactuar con todos los agentes que forman parte de la Estimación de Seguridad, especialmente con las consejerías desde las filiales. Y es verdad que el grado de penetración y de diálogo que existe hoy en día entre las sociedades filiales y las consejerías es tremendamente heterogéneo. Desde algunas que es cero hasta otras que consiguen tener un mayor grado de penetración y de participación en la toma de decisiones para la mejora de los procesos, para la mejora de la producción de este nacional. Los sistemas de salud o las consejerías son potentes. Nosotros no tenemos este grado de potencia. De hecho, una asociación de eficacia que aparezca de perugullo, pues no es más que una asociación de profesionales en torno a una disciplina o especialidad que reúne a una serie de profesionales que tienen interés en esa especialidad. Así, en los Estatutos de la Española, por ejemplo, podemos ver que estamos abiertos no tan solo a los cardiólogos, sino también a médicos no cardiólogos y profesionales que tienen interés en la enfermedad cardiovascular. Y una de las debilidades que tenemos es que somos una asociación de utilidad pública, pero no de derecho público, con lo cual no tenemos ningún marco de competencia para poder ordenar la profesión médica y poder ser más fuertes a la hora de contribuir y entablar diálogo con los sistemas de salud. Hasta ahora, lo que hemos hecho ha sido, básicamente, esto. En función de la educación del doctor Bartomeu, nos hemos dedicado a la formación continuada de nuestros asociados. Hemos promovido, con la finalidad de preservar la salud de los ciudadanos, la investigación en área específica y, a través de las fundaciones, hemos ido transmitiendo mensajes a la salud de la población de grano. Así, la SEC, que es un ejemplo, que lo decía también, de evolución temporal, la SEC, durante muchos años, se ha dedicado a la formación y, a través de la Fundación Española de Corazón, a la prevención en salud cardiovascular, más recientemente ha impulsado programas de investigación, desarrollo e innovación. Hemos visto que, bajo la presencia del doctor Andrés Níguez, se ha añadido, dentro de la SEC, una pata muy importante, que es el departamento de calidad, que os he explicado. Y, también, en este periodo, se va a dar importancia a la prevención institucional. El doctor Andrés Níguez tiene que adoptar la SEC, en relación al sistema de salud, de seguridad, de seguridad, de seguridad. Y, como decía, hasta hoy, los socios científicos han ejercido una función que es importantísima, que es apoyar técnicamente sus especialidades, eso es legítima, pero, sin embargo, los cambios que precisa el Sistema Nacional de Salud exige ir mucho más allá de la función de liderazgo político que teníamos los médicos en las sociedades científicas, y eso nos obliga a participar mucho más activamente en funciones de organización también y de gestión del sector. Eso es así porque el Sistema Nacional de Salud tiene unos retos importantísimos. De un lado, el envejecimiento de la población, que haya más cronicidad, más pulipatología, más pulipatología de estos pacientes, que cada vez los pacientes estén más informados o más exigentes, demandan más. Y, encima, el añadido de la crisis económica, pues resulta que estamos en una especie de círculo vicioso en el cual la demanda de servicios crece sin parar, y eso hace que el Sistema Nacional de Salud, como hoy en día está, sea totalmente no sostenible. Y es verdad que hay problemas, y los problemas que ha puesto, que ha destapado además la crisis económica, es que existen importantes asimetrías en la equidad y en la accesibilidad a las prestaciones asistenciales, que hay una de las enormes diferencias, y lo remarcaba el doctor Berto Meo en recalcar, que hay diferencias en calidad, eficiencia y productividad entre comunidades, entre servicios, entre hospitales, que hay una presión creciente en los recursos dedicados a la salud, que son los recortes, que parece que aún no paran, y es una política cortoplacista, y ahora en el momento no se puede recortar más y que habrá que plantearse, pero que hay que poner las nuevas estructuras. Además, eso señala dentro de una manera de intentar arreglar el problema, pero se privatizar total o parcialmente el sistema nacional de salud. Además, tenemos barreras como sociedades para poder impactar más o interactuar más con las consejerías, y que no tenemos coincidentes en un marco jurídico específico que nos respalde. Y luego, lo que es muy importante, yo creo que todo el mundo, o todas las sociedades científicas lo ponen de manifiestas, es que hay una dificultad de acceso, pero ausencia de marco formar la relación de las sociedades científicas con la administración sanitaria. Cuando hablo por teléfono, esto es para allá también, que el grado de penetración tiene las diferentes sociedades científicas, pues todas, si hay un punto de la unidad común, es que no hay un marco, un canal de diálogo jurídico, y muchas veces hay una puerta cerrada que no se va a pedir para nada con las consejerías. Y luego también tenemos dificultades, y si tenemos dificultades, porque cerramos con consejerías, también lo tenemos con otras agentes que están involucrados en la transformación del sistema nacional de salud. Tanto desde las sociedades científicas, lo que sí percibimos es que la administración subestima la importancia del papel que tenemos en la transformación, o el papel que podemos ejercer, la ayuda que podemos aportar en la transformación del sistema sanitario, y consideramos, por eso, que es muy necesaria tener una mayor influencia por parte de los profesionales, profesionales que representamos, sobre todo a las sociedades científicas, en la toma de decisiones que traigan a la organización y funcionamiento de nuestros sistemas de salud. Las sociedades científicas y la administración son, sí o sí, una relación necesaria, porque nosotros no solo aportamos opinión en las sociedades científicas, aportamos verdades sustentadas en la evidencia científica. Cuando las comunidades autónomas piden un consejo a un profesional, pues será la opinión del doctor Fulalito de Tal, pero cuando lo pide una sociedad científica, tiene más que eso, o tiene que tener el aval de la evidencia basada en la medicina. Por tanto, como decía, los cambios en el modelo esencial, tal como estamos hoy, serán sí o sí, y son limitables por las razones de variedad existencial y de sostenibilidad del sistema nacional de salud. Y es tremendamente importante que las sociedades que representamos nos demos cuenta que tenemos que hacer algo para influir de forma decisiva en el rumbo que tome la sanidad del siglo XXI. Y en ese sentido, la FACME, que es la Federación de Asociaciones Científicas de España, que lidera y preside en la actualidad el doctor Macayer, en diciembre del 2013 hicieron unas jornadas de reflexión justamente planteándose qué percepción tenían las sociedades científicas de su relación con el sistema nacional de salud y qué papel creían que ellos tenían que aportar. Esto se recogió en este documento que os recomiendo, que es el de la jornada de reflexión, el papel de las sociedades científicas del sistema nacional de salud. Y de ahí, para resumirlo, se extrañaron tres conclusiones. Que es que se había que promover la participación activa en procesos de innovación organizativa y de gestión, impulsar en la plantación de la gestión clínica en todos los temas de salud. También las sociedades científicas deberían trabajar más con las iniciativas sanitarias en la definición de estándares e indicadores de funcionamiento para controlar la ejecución de la práctica de la sanidad y la mejora de la eficiencia y representarlas.